Un mundo mejor donde no exista la agonía Un mundo mejor donde no haya mierda todo el día Desearía que en el mundo no hubiera gente hipócrita Que te hace estallar de esa que la miras y tienes ganas de vomitar Que las putas no existan aunque el planeta esté vacío Hablar por horas con mi único amigo, yo mismo Decirme cosas que solo yo puedo saber Al mundo le da igual, ellos no van a perder Yo ya tengo que aprender a escuchar y comprender Cómo nacer, de nuevo crecer Sin poder conocer un mundo de matanza y de odio Si me fallaste alguna vez jamás tendrás mi apoyo Tengo muchos sueños, muchas metas que alcanzar Quiero un mundo donde yo pueda fumar e imaginar Uno jamás inigualable, algo nunca incomparable Que sea siempre perdurable, incansable Será mi búsqueda en ello, pero que quede bien claro Nunca perderé el empeño Me imagino a veces en un mundo donde no hay guerra Y se acaba la fantasía, estoy en el planeta tierra Tengo los pies bien firmes, plantados en el suelo Sé que todo cumplirá algún día y estaré en el cielo Me harté de la rutina, de robar y ser robado Me harté de las críticas y de solo ser juzgado Atado a un poste que es de autoridad A mí me da igual, llevaré mi rap a la posteridad Me expreso con odio y reclamo en general Que me juzguen por la ropa, eso siempre cae mal Pero ese no es el punto de tirarle a los que tiran Es el seguirle el juego a los que cree que dominan En ese mundo por fin podré ser escuchado Podré expresarme sin temor a ser encarcelado No quiero que veas defectos o cualidades Quiero que entre raperos siempre haya hermandades En ese mundo yo ya no seré uno más En ese mundo siempre existirá la paz Un mundo mejor donde no exista la agonía Un mundo mejor donde no haya mierda Tú decías Que no quisiera un planeta sin violencia Encontrar la sociedad sin suciedad Y no verla muerta Un sueño inventado en mi cabeza Contemplo ideas escritas en papel Que después en mi boca suelta Se llama medio ambiente ¿Por qué? Porque ya acabamos con la otra mitad Men, haz conciencia Acuérdate que te lo dice la abuela Y también tú que falas conciencia Es el mejor libro moral que tenemos ¿Pero de qué te sirve si siempre utilizas consejos Agenos, su puerto en gobierno de palas Que mi querida sede ya no sea la misma La verdad cala Soy a veces una humanidad muy distinta Solo escucho a las ilusiones como gritan Que a la puta la que quiero ya no sea tan puta También es lo que quiero En serio Sé que es un dilema Pero la verdad es lo primero que quiero Que el tiempo a tu lado no pase tan rápido Me gustaría que dure Que en vez de palabras fuertes Me gustaría en palabras tú Que el rap sea más escuchado Que mi alrededor sea tan mágico Puta madre me pongo dramático Incluyo mis quisieras Fluyo y mucho pero no como cualquiera Y aunque pudiera no quisiera Cambiar el mundo a mi manera Espera Del camino voy al margen Aunque tal vez sepa da mi mal carácter Parte que aún queda inconclusa Inconclusa Un mundo mejor donde no exista la agonía Un mundo mejor sin nada de porquería Un mundo mejor donde no haya mierda todo el día Un mundo mejor de honestidad donde no exista la hipocresía Tres hardcore producciones Ya se la saben Gracias por ver el video.